Un esqueleto me disparó Me voy a matar, yo voy y ya no vuelvo Un cofre sacaré hoy porque falta una puerta No me sale lo que dice, mientras que se haga mejor Voy a recordar este torre Me encanta, es muy elegante ¡No sirves, papá! Picoy, mira, conseguí un espada Me encanta Pero algo me pasó Un esqueleto me apareció Me pongo distraído, se acercó a mí Ese aviso disparó Y perdí todo Es otro paso Y pedí que algún zombi, un esqueleto me ataca No creo Arruinaste todo Mi gran esfuerzo Perdí todo Mi cita Me arruinaste Me disparaste Me arruinaste Me arruinaste, me arruinaste Y el orito, y el orito rico Llevará su, su sobrero Siempre Por lo menos llevo mi dulce Voy a tocarle con mi mano Voy a terminar ¿Cuánto falta? Es, eh, diez minutos Pero, ¿y entonces? Está bien Mato y, mira, no me hace nada Solo se muere Solo se va a morir No, no No, 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 no puede Pero algo les pasó Un zombi se murió Me pongo distraído Se acercó a mí Me trae un esqueleto Y disparó Un creeper explotó De cerrarse daño Un esqueleto me atacó De cerrarse lo voy a morir De cerrarse De cerrarse Se murió Supermigra Supermigra Un esqueleto me disparó Hola Hola Yo soy Hazel Me voy a cantar la canción Pero algo me pasó Un esqueleto apareció Me pongo distraído Se acercó a mí Y se avisa Me disparó Y perdí todo Adiós Y me gusta Eh, ¿ya le gusta? A Netello A Netello Que puse todos los videos De todo Que puse la serie de los aldeanos Adiós Que te guste A Netello A Netello Toc Páin Toc Páin Toc Páin Toc Páin Toc Páin